Hola, muy buenos días Guillermo, un saludo enorme y un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, quería preguntarte en principio si han tomado notas sobre este Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, si está previsto que el municipio de Bragado haga alguna solicitud al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, todo proyecto, todo ofrecimiento, todo lo que tenga que ver en la provincia estamos acompañando con las medidas que se disponen y obviamente no iba a ser la excepción y se hizo la solicitud correspondiente ante la provincia de Buenos Aires, que son los fondos de fortalecimiento de la seguridad y otros servicios asociados. Que tiene que ver con, justamente, con lo que prevé la ley y dentro de esto están incluidos los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y en ese sentido, obviamente avanzamos, como lo hemos hecho siempre, dentro de los términos legales e impuestos, en términos administrativos e impuestos, como lo hemos hecho el año anterior, con todas las premisas y con todas las condiciones que nos rige este fondo y lo hemos presentado en el tiempo y forma como muchos de los municipios que han hecho lo mismo y nosotros obviamente que estuvimos siempre con lo que se ha dispuesto desde la provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Seguridad en este caso. Oscar, ¿cuál ha sido la solicitud puntual y particular del municipio de Bragado? Porque, aclarémosle a la gente, que en este fondo, la requisitoria que hacen los municipios tienen que indicar para qué se van a utilizar los fondos, ¿no?, de antemano. En ese sentido, ¿hacia dónde tienen pensado volcar esos recursos? No, en principio se va a seguir con la temática. Esto es un proyecto que estoy elaborando, que estamos elaborando en conjunto, pero que no se ha presentado todavía el proyecto, se va a presentar en las próximas horas el proyecto y, bueno, todo a punto a seguir mejorando y dándole condiciones dignas de trabajo a la mayoría de las dependencias policiales existentes en el partido, ya sea de la policía de seguridad, como lo hemos hecho en una primera etapa y seguramente vamos a seguir avanzando en la estación de policía comunal. También en las otras dependencias de seguridad que tienen que ver con los cuarteles, que ya también algunas hemos hecho y, obviamente, que la descentralizada también forma parte de este proyecto que tenemos y que vamos a presentar. Luego, soy convencido de que el tema tecnológico creo que es a donde hay que apuntar y han cambiado los paradigmas tiempo atrás y que hoy vamos... Estoy convencido de que la tecnología es una de las herramientas más importantes que tenemos para prevenir, disuadir o para esclarecer hechos delintivos, vandálicos y de toda índole. Por lo tanto, voy a seguir, vamos a seguir apuntando hacia ese sentido y vamos a generar un gran número de cámaras no solo aquí, sino en algunos de los cuarteles, en todo el anillado de la ciudad y fortaleciendo un poco más de lo que ya hemos agrandado prácticamente el doble del centro de monitoreo y vamos a seguir en ese sentido. Todo lo que tiene que ver relacionado con la tecnología y, de alguna manera, relacionado al centro de monitoreo. Bien, o sea que... Hay otras cuestiones que están y que van a estar ahí porque hay que atender a todos los móviles policiales de toda la jurisdicción, como el CPR, hay que renovar un montón de repuestos y obviamente que cubiertas, obviamente son 18 móviles que tenemos que atender y con los costos de espado también pueden ser utilizados en ese sentido. Así que vamos a estar en un montón de situaciones y acompañando todo lo que tiene que ver con la seguridad propiamente dicha y todo lo que rodea a la seguridad. Bien, o sea que los ejes, Oscar, si te entendí bien, tendrían que ver uno con refacciones de los espacios, digamos, edilicias, de los espacios donde trabaja la policía y otro fundamentalmente con la cuestión de cámaras y sistemas de monitoreos. Esos serían los lugares más importantes hacia donde va el pedido hacia la provincia de Buenos Aires. Sí, esos son los ejes centrales, más allá de que hay cuestiones menores, bueno, o sea, hay que... Al agrandarse, como dijimos en la otra etapa, al agrandarse todo el número de cámaras que hoy estamos en un doble de cuando se inició la situación, ni sumado, hay que agrandar todo lo que tiene que ver con el RAC, con todo el sistema operativo, con storage, con un montón de materiales de discos rígidos para poder almacenar y además para poder tener la licencia de la gran cantidad de cámaras que se sumaron y que se van a sumar. Claro. Por lo tanto, es una versión un tanto cara, necesaria y muy importante para lo que viene. O sea, pensando un poco en el futuro. Claro, claro. De todas maneras, la parte delicia de la dependencia me preocupa mucho porque hay algunos lugares que están desigregados y que el personal policial tiene que estar en condiciones dignas para poder almacenar un buen servicio también. Lógico. Así que se apunta a eso y bueno, no descartamos que haya alguna novedad con respecto a elementos tecnológicos, algún vehículo policial para tareas investigativas y que tiene que ver con la comercialización de superpacientes o para el servicio de investigaciones. Eso está hablado por el Ministerio. Hemos tenido reuniones ya ayer y antes de ayer. He tenido con autoridades altas del Ministerio para poder darle forma a esta situación y vamos bien encaminados y también hay otros temas que seguramente lo vamos a poder ampliar próximamente o en los próximos días o meses de lo que se va a proyectar. Oscar, ¿se conoce el monto aproximado de recursos que le corresponden a Bragado por este fondo? No, no lo tengo presente porque eso es un tema netamente administrativo o contable y que van de acuerdo al coeficiente de distribución de recursos de fondos y por el coeficiente único de distribución de la ley 10.559. Por lo tanto, ese es un cálculo que se pide y que se hace de acuerdo a la cantidad de habitantes, de acuerdo a otro tema de variables que no estoy en tema obviamente, pero bueno, que es algo un poco mayor de lo que se recibió o que se recibió en otros años. Claro, el año, este fondo... depende de otras situaciones de variables que está calculado y estimado pero yo no lo tengo. Te entiendo. Este fondo ya venía funcionando en la provincia de Buenos Aires, es decir, el año pasado el municipio ya recibió fondos a través de este fondo de fortalecimiento de la seguridad? Sí, sí, se recibió. Bien. Está bien, te preguntaba porque no tenía conocimiento sobre eso y como lo decías, lo dabas por hecho y yo lo desconocía por eso quería preguntártelo. Oscar, nos nombraste así al pasar pero tal vez puedas darnos alguna precisión más. Dijiste así al pasar que la idea es ampliar también el sistema de monitoreo a algunas de las localidades rurales. ¿Hoy hay alguna que tenga algún sistema de monitoreo aunque sea mínimo o hablas eso es todo a futuro? No, no, ya el municipio tiene de forma monitoreada desde aquí la localidad de Mechita y la localidad de Eduardo Obrio pero en los próximos días tengo proyectado y tengo esperanza de que pueda avanzar en algún cuartel más y así sucesivamente en los próximos meses poder reforzar en algunos lugares de la localidad de Encina. No, no, ya tenemos en Mechita Obrien y vamos por otras localidades que siempre estamos trabajando y apuntando y visitando y dialogando con cada una de las delegaciones y cada una de las comisiones que tienen sus inquietudes y nosotros escuchamos y tratamos de estar al lado del vecino también de cada uno de los cuarteles. Oscar, gracias por el tiempo un saludo cordial. No, no, gracias a vos un saludo enorme y a entera disposición. Oscar Martignone director de seguridad de la municipalidad de Bragado. Gracias.